Música Nosotros producimos que fuera un trabajo de diseño respecto a todos porque vimos que lo que se estaban dedicando a ellos era lo decorativo y casi siempre los mismos motivos se producían en las comienzas. Tenían temporadas de altas, temporadas donde estaban bastante, como que, más tranquilos, que no había tantas ideas. Y en base a eso nosotros producimos un concurso donde puedan interactuar diseñadores, artistas y artesanos para que el diseño ya tome nuevos caminos que se vaya más, no sé, a lo funcional. Cuéntanos este concurso. ¿Cómo lo llevaron a cabo? ¿Cuánta gente existió? ¿Si fue libre para todos los alumnos? Fue para los alumnos de Punta de Arte, básicamente, porque ellos tienen no sé, no sé, acerca de estética del arte. Los artesanos trabajan lo mismo pero de manera más natural. De ellos es una herencia, básicamente. Los alumnos de la facultad de Arte es una pasión más académica y queríamos ver un poco también esa conexión, ese choque entre ellos. entre dos, este, estasis en dos, no tiene, aparentemente tiene nada que ver, pero en realidad manejan muchos de modos muy parecidos. Básicamente así. ¿Con cuántos artesanos y alumnos se realizaron el concurso? En total se formaron 20 equipos, 20, 21, 23 artesanos y 28 alumnos. No sé mi artesano concreto porque... Es que un artesano se le llama cuando tiene más o menos 10 años arriba que tiene más o menos derecho. Es un artesano concreto, pero yo estoy como 3, 4 años. Más o menos, me gusta el arte. Por eso, más o menos, por eso me metí a este concurso porque... Bueno, por favor, cortamos. Mi compañera, la Andrea, mismo, es el que hace un trabajo y como ella tenía un poco de... sabía algo de que había estudiado en Francia, en Japón, y me dijo, yo le dije, ya, dale todo lo que sabes de lo que has estudiado en Japón y yo te, mis sugerencias, oye, ahí faltamos. Y ella, mismo, sabe que he hecho eso, tal, 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 tal. Y ella dije, ya, si le has hecho esas cosas, ya. No sé, un trabajo chiquito y, más o menos, que... que sea, como regalo. La idea de la caja es para... No sé, medio ambiente, como usted dice, como todos los regalos tiene su caja y... el desperdicio lo voten y eso, valoran el medio ambiente, no. Y, más o menos, porque no voten... porque no voten esa caja, que sea utilitaria. Ya, bueno, para... para este concurso nos hemos agrupado, ¿no? Sí, solo por el concurso. Sí, nosotros hacemos desde antes. Mucho más con esto, será que... Ya... Como se puede decir, ya... hemos visto desde niños. Claro, hacíamos otro tipo de diseño, ¿no? Ajá. Y el trabajo iba a ser esto primero. Ajá. Sí. Y entonces, bueno, sacamos la idea de las florcitas, ¿no? Como se veía todas florcitas. Entonces, hacemos aretis. Yo le di la idea de aretis y luego ya los collares, ya lo hacemos así. Este es el diseño que vamos a hacer. Y después ya... Después me dijo, no, señora, tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que ganar, dijo. O sea, no tienes, me llenó de ánimo también. Yo trabajé desde catorce años en la sanidad. Cuando estaba en colegio, en 1978. De ahí empecé... Yo... ochenta y ocho, ochenta y nueve. Sí, me estudié en CIO. Estudié como cuatro años y trabajé con... Vamos, yo le va pasando el hermano Alberto Sánchez. Siempre trabajé durante cuatro o cinco años más. Aprendí por eso, ¿no? Entonces, yo quería hacer cerámica entonces. Mi padre pues es artesano y... Mi abuelo también pues es artesano. No, por lo que me cuentan, decidí aprender y aprendí. Lo que planteamos era... Tener el nacimiento, pero que a la vez... Eh... En algún momento llegues... A utilizarlo como una segunda... Como una segunda opción. Y nosotros... Decidimos... Hacer... Que eso sea un poco... Un poco... Un poco de inciensos. Cuando el coloquio de inciensos... Él parece que tiene como esos pequeños orificios... Ambos. Pero también como él... Las formas van relacionadas... En lo que lleva en su interior. Decidimos... Quizás... No piensábamos, pero... Trabajando, trabajando... Eso cambiamos, eso cambiamos, eso cambiamos... Y... Era sencillo... No piensábamos... Pero cuando te encontramos... Nosotros... Quizás... Por algo podemos encontrar... Nos vamos a ganar primero... Jajaja... Pues antes... Ahorita... Hemos dado un paso... Que es... En innovar los productos... Que... Que no tenemos solamente... Cuestiones operativas... Que también nos tenemos funcionales... Y esto... Abrir un nuevo mercado... Abrir una nueva arriesga... Entre diseñadores... Arquistas... Y empezarnos... Eh... Demostrar que se puede... Este... Formar un buen equipo... Que se puede... Estelular cosas... Nuevas... Y esto... Y ahora... Entonces... Un paso... Es... Ponerlos... En diferentes lugares... Que se puedan... Que puedan ser... No solamente... Del mercado... Del exterior... Sino también... Que va a ser funcionales... Que puedan ser... Un mercado... Más local... No solamente... Que va a ser... Tienes... No solamente... No solamente... ¡Gracias!